Música Estamos de regreso nosotros en la mesa de conversación En esta oportunidad estamos en hora 13 Revisando informaciones con invitados En esta oportunidad le damos la bienvenida de inmediato al CEREMIS de educación Que nos acompaña Don Tomás Mandiola ¿Cómo está usted? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy amable Sergio, muy bien, muchas gracias por el espacio Y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan el día de hoy Gracias por estar con nosotros el día justamente de hoy Nuevamente comenzando una nueva semana CEREMIS Una semana bonita se espera en cuanto a lo que dice el próximo año Mucho calor, 28 grados dicen que va a ser el jueves y viernes Así que va a estar intenso Queríamos sol, ahí llegó el sol Bueno ahí está, ahí está el sol, nada que decir Nada que quejarse Perfecto El sistema de emisión escolar Era algo nuevo Para muchos, de hecho para todos Queremos saber los resultados Queremos saber un poquito acerca de estos CEREMIS Por eso que queremos comentar a la gente Acerca de lo que ya se aproxima ahora Y que es la etapa complementaria De la postulación Que es lo fuerte que hoy día usted quiere comentar Y transmitir también a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan Así es Sergio Como tú mencionabas Es un tema muy importante y también delicado para todos los apoderados y las familias Cuando uno hace el proceso de elegir el colegio en el cual van a estudiar sus hijos Es un proceso que para todos reviste mucha importancia y requiere ser lo más informado posible Y es realmente una decisión muy marcadora para muchos padres apoderados y tremendamente relevante Es por eso que nosotros como gobierno presidente Sebastián Piñera Hemos liderado este año la implementación en nueve regiones del nuevo sistema de emisión escolar online ¿Cómo fue recibido de parte de la gente para hacer por primera vez esta implementación de este nuevo sistema? Mira Sergio, ahí los resultados fueron bastante positivos Según los datos y estadísticas que manejamos nosotros como Seremia Educación Porque casi el 90% de las postulaciones De los postulantes quedaron en alguna de sus tres primeras preferencias Entonces eso quiere decir que la mayoría Al menos quedó en alguna de las principales preferencias que ellos establecieron al momento de postular Obviamente y hemos tenido también ciertos reclamos y quejas De padres apoderados que no han quedado en ninguno de los establecimientos que ellos querían quedar obviamente Pero eso es algo que siempre ha sucedido O sea, siempre han quedado padres apoderados que no han podido quedarse matriculados en los colegios que quieren Siempre han habido establecimientos que son muy demandados Y obviamente no todos quedan donde quieren y eso ha pasado siempre Lo que pasa es que ahora que nosotros como Ministerio de Educación manejamos este sistema de admisión Claro, se nos achaca a nosotros una especie de responsabilidad por esto Pero lo que esto muestra en realidad, Sergio, es que aún no contamos con una oferta de calidad educativa suficiente para todos Y es por eso que hay mucha demanda en ciertos establecimientos Y eso hace que lamentablemente muchos padres apoderados no hayan quedado conformes Pero como te decía, el resultado en general Que tengamos casi un 90% de las primeras preferencias Es un resultado bastante positivo Y siempre van a quedar algunos que no están conformes Pero eso es algo que ha sucedido siempre Entonces, la etapa en que estamos ahora, como tú mencionabas al principio Es la etapa complementaria Que va desde hoy día 3, lunes 3, hasta el viernes 7 Durante toda esta semana se desarrolla esa etapa complementaria La primera interrogante es, ¿para quiénes aplica esta etapa complementaria? Primero, para los que no postularon en la primera etapa ¿Cierto? No tienen ningún cupo garantizado Segundo, para los que postularon en la primera etapa Quedaron, por ejemplo, en el quinto, la quinta preferencia Y ellos decidieron rechazar porque no están de acuerdo y quieren volver a postular Los que rechazaron esa opción Los resultados que fueron dados entre el 19 y el 23 de noviembre Y ahí ellos tenían que ver si aceptaban o rechazaban Entonces, para los que rechazaban también Y la tercera son todos aquellos postulantes Que postularon, por ejemplo, a dos colegios Y no quedaron en ninguno O tres, también ha pasado Por eso nosotros también recomendamos Y en esta etapa complementaria también es muy importante Que postulen a la mayor cantidad de colegios Si ponen 10, bien Porque nos pasó mucho que había personas que postularon solo dos Claro, y no quedaron en ninguno Y el tema es que la única opción que les queda ahora es la etapa complementaria Pero, aquí, a diferencia de la primera etapa No pueden postular a cualquier colegio que quieran Sino solo los que quedan con cupo Solamente eso En la plataforma, cuando ellos ingresen Les va a decir aproximadamente cuántos cupos vacantes hay en los colegios ¿Y qué colegios? ¿Y qué colegios? Exactamente En el colegio X, en tal comuna, le quedan 5 vacantes En el colegio B, 12 vacantes Y los que no tienen, obviamente, se va a señalar Que no tienen vacantes Y a esos no se puede postular Mire, yo sé que esta pregunta es un poco difícil de alguna manera de responder O tal vez no, de parte de usted Pero, ¿qué pasa si la persona que postula, por ejemplo A ver, que no quedó en ningún colegio Por qué motivo, usted lo explicaba recién Pero que ahora necesita postular Y en su zona no hay ningún colegio con cupos ¿Qué sucede ahí al respecto? Mira, ahí es un tema siempre complejo, obviamente Pero lo que hace el sistema Es si tú, por ejemplo, no postularas tampoco la etapa complementaria El sistema automáticamente te va a asignar En el que esté más cerca Y que tenga cupos Obviamente, si hay situaciones muy delicadas O casos muy extremos También hay una etapa durante enero Que se pueden analizar Si hay casos muy Una persona, por ejemplo, que vive muy alejada Y el único colegio que quedó en vacantes Queda, no sé, a 2 horas, 3 horas Bueno, son casos muy especiales Que habrá que analizar Ahora, estos casos deberían de ser Según mi punto de opinión Excepcionales O sea, debería ser muy poquitos En otras palabras Porque generalmente Este sistema de admisión, Sergio Aplica mucho para las ciudades Pero, por ejemplo, sectores muy alejados Rurales Y pensando que nosotros tenemos Más de 200 establecimientos Que son unibiotridocentes Que tienen de 1 a 10 estudiantes En muchos de esos Muchos ni siquiera postularon Porque obviamente van a quedar El que está más cerca Y es el único que está De repente Hay establecimientos que tienen 1, 2, 3, 4 estudiantes Y eso obviamente No va a haber ningún problema Que queden Postulen o no Pero la idea Y el llamado es a que Ojalá lo hagan como corresponde Y postulen en la etapa complementaria Si no lo han hecho antes Mencionar Que si tú, por ejemplo En la etapa complementaria Pones 3 colegios En las zonas urbanas Se exige mínimo 2 En las zonas rurales Se exige mínimo 1 Tú postulas 3 colegios Y puede pasar Ojalá que no Que no quede de nuevo ninguno El sistema automáticamente Te va a asignar Algún colegio Por criterio de cercanía Y criterio de vacante Entonces se va expandiendo Cuál es el que tiene vacantes Y ahí El que esté más cercano Te lo asigna automáticamente Y otra cosa Que es muy importante Porque este sistema Es súper nuevo Y tiene muchas etapas Entonces los parioperados Tienden a confundirse Cuando tú aceptas El resultado Sea de la primera etapa O sea de los resultados De la etapa complementaria Y cuando tú los aceptas Tienes que ir A matricular igual Físicamente Tienes que ir al colegio Llevar la documentación Que se solicita Y realizar ahí In situ La matricula correspondiente Si no se realiza Ese proceso Por más que tú Hayas aceptado En el sistema Se estima que Se renuncia Al cupo Por lo tanto Y es el llamado A todos los parioperados Que estén muy atentos Muy encima de esta etapa Que consulten todas las dudas En los establecimientos Porque tienen que Realizar todas las etapas Como corresponde Y finalmente Cuando ya están listos Ir al colegio Y matricular Nosotros como gobierno Presidente Sebastián Piñera Tenemos la misión De implementar Este sistema De la mejor forma posible Y realizando Dando la mayor información Porque sabemos que Cuando un papá O una mamá O un apoderado Elige el colegio Para su hijo Es una decisión Tremendamente relevante Y que tiene impacto decisivo En la educación Que ellos quieren Para su hijo Y por eso Que creemos Que este sistema Bien utilizado Puede ser una muy buena herramienta Porque da mucha información Hay algunos casos Y esto es bueno mencionarlo También Sergio Que también lo mencionaba Nuestra ministra Marcela Cubillos Especialmente para Los que ingresan A primero medio Porque esta región Hasta el primer año Se aplicaba A ciertos niveles Los que lo estudian A pre-kinder Kinder, primero básico Séptimo básico Y primero medio Cuando se cambiaban De establecimiento Los que ingresan A primero medio Hay muchas situaciones Esto estamos viendo Si hay casos de la región Pero en otras regiones Ha pasado Perfecto Que postulan Y por ejemplo El estudiante Que tiene un promedio 6-9 Que ha estudiado muchísimo No sale los fines de semana Han hecho un esfuerzo gigante Tiene la misma posibilidad De quedar en el establecimiento Que quieren Que otro que tiene Un promedio 4 Que nunca ha hecho ningún esfuerzo Y muchas veces En otras regiones Han quedado fuera Entonces nosotros Como gobierno Estamos evaluando Esa situación Para ver si el próximo año Se puede hacer Alguna mejora De este proceso De manera De poder integrar Quizás algún porcentaje Al menos De mérito Porque hay muchas familias Que dicen Yo me saqué la mugre Todos estos años Y para ingresar Algunos al menos De estos colegios Que son de Son de la calidad Que yo quiero Para mi hijo Y mi hijo Se ha sacado la mugre Ha hecho un esfuerzo gigante Pero la persona Que tiene al lado No hay ninguna diferenciación O sea No hay ninguna valorización Del esfuerzo individual Que ha realizado Esa persona Por lo tanto Creemos que hay ciertos Criterios ahí Que son injustos Y que sería bueno Discutir Y evaluar Y ir ajustando Aquí Como toda gran reforma Hay cosas muy positivas Pero hay otras Que muchas veces Hay que mejorar Y ir adecuando Especialmente pensando En esas familias Hay que pensarlo Uno Uno que no tiene Por ejemplo La familia humilde Que no tiene recursos Para pagar Ninguna Ningún colegio particular Hace un enorme esfuerzo Y después Cuando obtuve El primero medio Quiere quedar En ciertos colegios Que ellos valoran Y no hay ninguna Valoración Del esfuerzo Que han hecho Durante todos esos años Y tienen la misma chance Exactamente la misma Que un estudiante Que no se ha forzado Y que No sé Ha tenido Por ejemplo Empezaron de la misma línea Pero no se ha esforzado Ni ha realizado Ningún mérito Por lo tanto Hay un aspecto De justicia Que tenemos que evaluar Perfecto Recordemos un poquito Seripi El objetivo De este nuevo sistema O esta nueva plataforma Online Para postular Que se complementa Con tarde Este año 2018 Recientemente Y que por supuesto Va a continuar mejorando Tenemos que decirlo Esto está recién comenzando Así es Cuando se comienza algo Nunca se comienza De forma excelente Va de menos llamada Va increyendo Absolutamente Este sistema Tiene cosas muy positivas Sergio Por ejemplo Que cuando los padres Postulan Tienen toda la información De todos los colegios Los resultados De la agencia De la calidad Los talleres que tienen Talleres programáticos Índices de PSU Índices de SIMS Entonces está toda la información Ahí Muchas veces Los padres apoderados Iban al colegio Que estaba cerca O al que alguien les decía Que era bueno Pero no había realmente Acceso a toda la información Y lo otro que es importante Que asegura La libertad de elección De los padres ¿Y por qué digo esto? Porque antes pasaba Que se hacían Muchas entrevistas O ciertos filtros Y muchas veces Una familia Que quería quedar Y no pasaba esos filtros No quedaba Ahí no podíamos decir Que se asegurara La libertad de elección Para esas familias Entonces lo que hace Este sistema Es que Distintas familias Independientes de la condición Que tengan Tengan exactamente Las mismas chances De quedar en un colegio Perfecto Esas mismas chances Nosotros queremos evaluarlas En ciertos casos Porque creemos que Desde prekínder Kinder los primeros años Es normal que comencemos Todos una base pareja Y no se hagan pruebas De aritmética O cosas así A ese nivel Pero si creemos Que ya cuando llevan 8 o 10 años Desde prekínder Hasta octavo Llevan 10 años Ya en el sistema Ahí si puede haber Algún criterio al menos O algún porcentaje De selección Que valorice Y de crédito Al esfuerzo De los estudiantes Creemos que también Eso es importante Y el sueño de justicia Que nosotros tenemos Para Chile Es que la cuna No determine tu destino Sino que sea Ni los privilegios Sino que sea realmente El mérito y el esfuerzo De la persona Y por eso es importante Valorar el esfuerzo Porque cuando tú No das ningún incentivo La persona va a decir ¿Para qué me esfuerzo Si en verdad No hay ningún rédito Para esto? Entonces hay Un sistema muy positivo En ese sentido Para asegurar El acceso igualitario A la información Y la libertad De elección de los padres Pero hay algunos criterios De justicia Que hay que ir evaluando Sobre todo cuando ingresan A la educación media Así es Cambiamos el tema Saremi Nos vamos directamente A una visita Que ustedes realizaron Están acá en Paillaco En este día de hoy Entre eso Visitaron la escuela Proyecto Futuro Que se marca también En la celebridad De los 100 años En la escuela Proyecto Futuro Estuvo presente En ese lugar El día de hoy Así es Sergio Bueno Primero que todo Lamentablemente Nosotros se lo manifestamos Al director Y a los directivos Y profesores Que no pudimos estar En la ceremonia Que se realizó La semana pasada Porque justo Nos estaba visitando El encargado nacional De educación técnico profesional Que además Es uno de los focos Fundamentales De nuestro gobierno El presidente Piñera En materia de educación Por lo tanto Tuvimos que acompañarlo Y estar con él En esa jornada Por lo tanto No pudimos acompañarlo En la ceremonia Y por eso Dejamos Destinamos Hoy día Un espacio bastante importante Estuvimos de las 11 Hasta la 1 Casi 2 horas En la cual visitamos Esta escuela Que tiene una tremenda Trayectoria De 100 años Que no es fácil Mantener un establecimiento En todo ese tiempo Impresionante El dato además Que en 100 años Ha tenido 6 directores Lo cual realmente Para sacarse el sombrero La continuidad Que ha tenido Y además Un colegio Que ha tenido Muy buenos resultados Y es importante También valorar Y reconocer El trabajo Que han hecho Los profesores Estuvimos recorriendo Las distintas salas Lo que se ha hecho Con Dinero C Lo que también Nos comentaron Los profesores Estuvimos en una Mesa redonda Por así decirlo Las salas De profesores Conversando Explicándoles Que iniciativas Nos estamos llevando Adelante Como bueno El presidente Piñera Y nada Muy contentos Fue para nosotros Un honor Y también lo otro Que es muy interesante Sergio Que hay al menos 20 profesionales Que son ex estudiantes Entonces hay un sentido Hay muy potente De comunidad Todos quieren mucho Su establecimiento Tienen mucho orgullo De la labor Que están desarrollando Y se nota Se nota Los resultados Que están obteniendo Así que Aprovechar también La instancia Para mandarles nuevamente Un saludo A toda la comunidad Educativa De la Escuela Proyecto Futuro De la Comunidad Paiaco Felicitarlos Por el trabajo Que están haciendo Y por esos desafíos Que aún les quedan Por afrontar Toda la energía Yo sé que les va a ir Muy bien Y un gusto Y felicitaciones nuevamente Por el centenario Que celebraron La semana pasada Así es Nos alegramos De nosotros Haberle tenido En esta jornada Con nosotros Serime Muchísimas gracias Por esta visita Por estas informaciones Por supuesto Hablamos un poquito De la etapa complementaria De la postulación Lo que se viene ahora De este nuevo sistema De postulación De admisión escolar Así es Ano 2018 Donde comentamos Y aclaramos ciertas dudas Que muchas personas Deben de tener O pueden tener Y aquí está la persona Indicada A través de su persona Y también por supuesto Esta visita Que se realizó Exclusiva El día de hoy En los 100 años De celebridad De la escuela Proyecto Futuro Así es Serime Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Muchas gracias Sergio Siempre un placer Estar aquí Hablando de estos temas Tan importantes Para la ciudadanía Y para la comuna De Payaco Así es pues Muchísimas gracias A usted Gracias Continuamos Estimados amigos Estamos en nuestra Mesa de conversación Nosotros seguimos Revisando más informaciones Recuerdo Estamos en nuestra edición De La Teresa Siga Como siempre Acompañándonos